Surge de manera conjunta, en primer lugar desde uno de los departamentos de la Facultad de Ciencias Exactas, concretamente el Departamento de Computación. Hay uno de los docentes particularmente que va a participar de esta jornada, que es la profesora Frutos, a raíz de haberse comprometido, al igual que otros docentes del área y también de otros departamentos como el de matemática, que de alguna manera, bueno, en determinado momento se llevan adelante actividades áulicas para estudiantes con algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, se vieron como motivados y, bueno, por supuesto que contaron con el acompañamiento de la Secretaría Académica de la Facultad en generar este tipo de encuentros, de espacios, que, bueno, nos permitan reflexionar sobre, bueno, este tipo de situaciones y de alguna manera generar posibles soluciones, evaluar nuevas herramientas que nos permitan mejorar la accesibilidad en el entorno áulico y, bueno, en la vida universitaria en general para, en este caso en particular, estudiantes que puedan tener algún grado de discapacidad. Y, bueno, también se comprometió una estudiante, que es para destacar su participación activa también en este proceso de nuestra facultad y, bueno, y aceptaron ser parte de esta propuesta también docentes de la Universidad de General Sarmiento y también, bueno, el área, bueno, sepia de la Secretaría de Bienestar.